A las puertas del Welcome Center de Erfurt, un grupo de jóvenes españoles intenta saber si se ha encontrado una solución para los 128 que vinieron con la promesa de un puesto de trabajo o formación. Carlos y Álvaro son dos de ellos. Y hace diez días llegamos aquí a Alemania. Llegamos aquí y nos habían prometido una residencia y que nada más llegar íbamos a firmar un contrato. Y hemos llegado aquí y nada. Nos hablan de decepción y de sentirse estafados. Sí, totalmente. Ha sido un despropósito, no creo que por una parte, sino por varias partes. Primero por las dos personas estas que nos llevaban todos los datos y que son unos sinvergüenzas totalmente porque nos han estafado y se siguen llevando dinero y comisiones de contratos que siguen firmando compañeros. Acompañamos a Carlos y Álvaro al lugar, una antigua escuela militar donde viven la mayoría. Algunos en habitaciones más o menos cómodas, otros han tenido menos suerte. Veintiuno, entre ellos dos chicas, se hacinan en dos habitaciones con las maletas sin deshacer por falta de espacio, compartiendo una ducha y tres sanitarios. Todos esperan que las gestiones de las autoridades alemanas y la embajada española encuentren pronto una solución. Ahora mismo prácticamente yo creo que esta semana el 80-90% de ellos sí van a tener un contrato, al menos un contrato de prácticas. Para mañana hay convocada una reunión de los jóvenes con el grupo de trabajo y las autoridades y empresarios alemanes.